Buenos días, soy Edgar Douglas para Capital Media y vamos a hablar acerca de la apertura de los mercados financieros hoy lunes primero de agosto. La semana inicia operaciones con movimientos mixtos al asimilarse datos débiles del crecimiento en Estados Unidos durante la semana pasada, así como encuestas de manufactura a nivel internacional. Por otro lado, los precios del petróleo siguen la tendencia negativa, derivado del alto nivel de inventarios, principalmente en gasolinas dentro de Estados Unidos. En la parte de Asia, las bolsas alcanzaron un nuevo máximo de 11 meses en un rally de compañías financieras y el índice de referencia regional agregó 0.8. En la parte de Europa, la renta variable cotiza con bajas presionadas por una caída en el sector bancario, a pesar de buenos resultados en las pruebas de estrés. En este contexto, el stock 600 retrocede 0.50 y muestran la mayor implicación negativa España, Italia y Francia. En esta semana, la atención estará enfocada en el anuncio del Banco Central de Inglaterra, donde se podrían anunciar nuevas medidas de estímulos tales como disminuir la tasa de referencia y ampliar el programa de compra de activos, con el fin de hacer frente a las dificultades económicas derivadas del Brexit. En la parte de noticias corporativas, sobresalen el anuncio de Televisa que dijo que Fitch mantiene la calificación triple B más. Por otro lado, la empresa Mecham dijo que después de la explosión de pajaritos en abril, la compañía junto con Pemex están considerando ya sea para reconstruir la planta o construir una nueva en un lugar diferente. En otro contexto, la empresa Alcea aumentará el CAPEX en 2016 a 3.2 billones de dólares y 3.5 billones y las inversiones se harán en el Burger King, la incorporación de adquisición de VIP y un nuevo centro de distribución. También el anuncio de Jefe Inter asegura que tendrá una mayor demanda de créditos para el segundo semestre de 2017, alrededor de 50 mil millones de pesos. Y Pemex anunció que la producción de crudo en julio es de 2.5 millones de barriles diarios. En la parte de divisas, el peso respecto del dólar en estos momentos cotiza en 18.8053 pesos por dólar, el euro en 1.164 y el yen en 102.43 yenes por dólar. En la parte de los commodities, el petróleo cotiza en 41.03 dólares por barril y el oro cotiza en 1.348.62 dólares por onza. Y pues bueno, por mi parte es todo y seguimos en contacto. Muchas gracias, que tengan un excelente día.